La idea de la conferencia que dicté fue intercambiar con profesionales, con padres de niños con problemas. Siempre la UNIBE plantea propuestas abiertas a la comunidad. La idea de la comunidad fue hacer el centro en esto, los aportes de la neuroeducación, de la neuropedagogía, de la neuropsicología, del aprendizaje para tratar de cambiar los postulados clásicos del sistema educativo que muchas veces conducen al fracaso. Es decir, tener en cuenta que si tienen dificultades de aprendizaje los niños normotípicos que no tienen discapacidad intelectual, ¿cuánto más lo tienen todos aquellos que están desviados de la normotipicidad y que tienen algún tipo de patología? Cuando hablamos de discapacidad intelectual planteamos justamente esto, la inteligencia es un constructo. ¿Estamos todos de acuerdo en qué incluye decir que una persona es inteligente? ¿Cómo medimos la inteligencia? ¿Cuántas veces la medimos a lo largo de la vida? Y una vez que la medimos, ¿para qué nos sirve ese dato? Bueno, si a partir de puntajes o de CI de cocientes intelectuales no reformamos la propuesta educativa, corremos riesgo de que buena parte de los niños que pasan por el sistema educativo terminen teniendo problemas de conducta. Cada vez más en nuestros países tenemos niñas que tienen problemas de conducta porque la propuesta educativa no está ajustada a las posibilidades de su sistema nervioso central. Bueno, ese fue el planteo, digamos, de la conferencia que dicté en ocasión del viaje para el dictado del máster que tiene la UNIVA hace ya muchos años para que los profesionales de Paraguay incorporen los aportes de las neurociencias a sus prácticas profesionales.